Hola que tal amigos de Vallarta Independiente, nuevamente Milton Colmenares en el mismo punto de la manifestación de los socios conductores de la plataforma de redes de transporte Uber. Quiero comentarles que ya han tomado una decisión, hace unos minutos el subdirector de tránsito municipal Everardo Rubio Ábalos se acercó con los conductores y les dijo claramente, acabamos de tener comunicación con el titular de movilidad en Puerto Vallarta y él aseguró que el operativo va a continuar contra transporte público, llámese camiones y taxis, pero que supuestamente se comprometió a ya no meterse con los conductores de Uber. Sin embargo, los conductores han decidido que pues esta información que da el subdirector de tránsito no es suficiente y procederán a cerrar totalmente la Francisco Medina Asencio que es la principal arteria de Puerto Vallarta. Aquí estamos, ya van a mover los vehículos, de hecho vamos a acercarnos un poquito para ver cómo mueven los vehículos y van a cerrar completamente esta vialidad. Vemos incluso aquí uno de los vehículos híbridos de la Secretaría de Movilidad y no lo están dejando transitar. Y van a cerrar, insisto, completamente la Francisco Medina Asencio, al menos es lo que manifestaron hace unos minutos los propios conductores. Ese vehículo que usted tiene en pantalla, el blanco, es de la Secretaría de Movilidad y no lo están dejando transitar. Comentarles que el operativo contra transporte público se encuentra en estos momentos en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras y de ahí nadie va a venir a la zona, al menos es lo que manifiestan. Nadie va a venir a la zona en donde está esta manifestación. Es la P-002. Vienen cuatro elementos de tránsito del estado al interior de este vehículo. No se han bajado, o sea, no bajan a platicar con los conductores de Uber y viene otra patrulla de vialidad del estado y tampoco la quieren dejar pasar. ¡Este es el que anda en civiles, ¿no? ¡Este es el que anda en civiles! ¡Este es el que anda en civiles! ¡Este es el que anda en civiles! ¡Para donde lo sale! Dejalo, dejalo, dejalo Dejalo, agua tu asante Todos los que están pidiendo uber Todos los que están pidiendo uber Y aquí está otra de las patrullas de movilidad del estado hay una persona que solicita llegar al aeropuerto vamos a platicar bueno pues las cosas están un poco un poco tensas en estos momentos aquí vemos a la patrulla de vialidad TP-10 que tampoco la van a dejar pasar aseguran los socios conductores dejaron abierto únicamente ese carril izquierdo de la lateral pero a las patrullas de vialidad no la no la van a dejar pasar tampoco van a dejar pasar el híbrido de ahí adelante nos confirmaron ayer que desde esos híbridos estaban solicitando servicio de Uber para que los conductores llegaran al lugar del operativo tengo mensajes dice todos con Uber son miedosos ya que no son de Vallarta me imagino que te refieres a movilidad yo respeto sus motivos pero se pasan de lanza porque no van a su casa del comandante de vialidad vamos Uber fuerza estoy con Uber dice Angélica pues tenemos ya bastantes mensajes y aquí continuamos continuamos en este bloqueo ya casi total de la Francisco Medina Asensio desde hace casi dos horas bloquearon los carriles centrales y ahora están bloqueando casi por completo los carriles laterales aquí está el subdirector de tránsito municipal que solicita que se dejen abiertos dos carriles desde la lateral porque tampoco se puede ahorcar por completo la vialidad los invito a compartir esta esta transmisión en vivo porque pues hay mucha gente que va a circular por esta avenida Francisco Medina Asensio y está en estos momentos bastante complicado el flujo de vehículos hay que compartir la transmisión hay que comentar si ustedes tienen alguna alguna opinión al respecto de estas manifestaciones háganla de conocimiento de Vallarta Independiente a través de los comentarios pero ayúdenme a compartirla por favor para llegar a la mayor cantidad de gente posible tengo mensajes dice regularícense déjense de Arguende dice Juan Cabrera bueno Juan comentarte que es la postura de los socios conductores quieren regularizarse sin embargo se tiene que legislar primero al respecto y nuestros diputados van muy atrasados en ese asunto Oscar si se puede Uber Vallartenses apóyenlos si tanto quieren que se quede Maki porque no checan los autotransportes Medina que se le han pasado dos meses robando dos pesos por persona sin haber autorizado la tarifa Cintia todos con Uber dávalos déjate de cosas Maki porque sobre ellos porque sobre ellos no que si están se están volando la barda por acá dice ánimo Uber los apoyamos al 100% Juan Carlos hacen malas cosas porque están cazando a los Uber pidiendo viajes ellos mismos si ahorita pasó una camioneta que también tuvimos reporte el día de ayer que andaban de civiles y solicitando servicios hacia donde estaba el operativo justamente para cazarlos Edith dice que que triste situación Rossi Milton que tan cierto es que Alfaro ya metió taxis a Vallarta Rossi no me consta y en las últimas declaraciones de Enrique Alfaro que vino aquí a Puerto Vallarta aseguró que él no tiene un solo taxi y que no tiene un solo Uber es lo que dice él dice que proponen para solucionar el problema de la regulación pues quieren de momento que venga una autoridad de movilidad ya les hizo del conocimiento Everardo Rubio subdirector de tránsito municipal que tuvo comunicación con elementos de habilidad y que ellos no van a venir ellos tienen un operativo en esos momentos en la unidad deportiva Agustín Flores Contreras y que no tienen ninguna intención de venir a este punto y los conductores es por eso que tomaron la decisión de cerrar parcialmente también las laterales ellos quieren que venga alguien que se comprometa a finalizar los operativos y que dé el primer paso para la regularización del servicio aquí en Puerto Vallarta sin embargo pues ya ya quedó claro que ninguna autoridad de movilidad del estado va a venir aquí a este punto que vergüenza de gobierno dice Lolis más pancartas convocan a los usuarios para que los podamos apoyar el usuario decide no al faro pues si la Vox Populi la verdad es que es que siquiera Uber si los apoyan bastante sin embargo pues son las autoridades las que decidieron implementar estos operativos aquí vemos a todos los conductores que ya están pues también en las laterales al menos en la lateral que va de sur a norte está casi cerrada al 100% visomar Dabalos debería hablar con Alfaro para que ya se deje de cosas solo se perjudica la imagen de Vallarta por su intolerancia pues si Arturo Dabalos dijo que estaba a favor de Uber pero pues nada más lo dijo tenía Enrique Alfaro la semana pasada y no le dijo absolutamente nada y Enrique Alfaro dijo que iba a eliminar Uber de Puerto Vallarta porque no lo platicaron en ese momento es uno de los cuestionamientos que que le haremos al alcalde incluso le hicimos una invitación abierta al alcalde para que acudiera al set de Vallarta Independiente a una entrevista para que hablara al respecto sin embargo pues no hemos tenido respuesta a esa invitación pública tengo bastantes comentarios muchas gracias a las personas que se fueron en contacto yo les invito a compartir la transmisión para llegar a la mayor cantidad de gente posible no les cuesta nada hay que ponerlo en el botón de compartir así seremos más y más gente estará informada de que es lo que ocurre con los conductores de Uber aquí en este destino turístico comentarles que hay dos cruceros en este momento ahí vemos uno y acá en el fondo está el otro más o menos 6 mil turistas entre 6 y 7 mil turistas que están disfrutando de Puerto Vallarta y pues tienen esta imagen de la manifestación de los socios conductores de Uber acá vemos una de las grúas que seguramente estaba en el operativo que ya va a pasar y vamos a ver la reacción de los de los manifestantes está también desde hace ya varios minutos esa patrulla de la fuerza única regional del estado de Jalisco pero no se han acercado a los oficiales únicamente ahí vemos uno están haciendo apuntes dice por acá la gente no necesita hacer esas cosas solo no usen el taxi como sea Uber y otras plataformas entrarán a Puerto Vallarta ya verán Juan Cabrera saben bien que están trabajando fuera de ley yo no sé por qué no reconocen que tienen que esperar la legislación ellos saben que Uber no es autorizado para Vallarta lo que piden es que se empiece a trabajar al respecto quieren empadronarse dicen que están dispuestos a pagar cualquier tipo de cuota que la Secretaría de Movilidad les pida permisos y demás el problema es que movilidad ha estado muy cerrado para empadronar a los socios conductores de Uber Feliz Feliza dice tienen derecho a manifestarse pero no a bloquear el paso está parcialmente todavía aunque ya únicamente están abiertos dos carriles dice por acá seamos humanos ellos solo quieren trabajar hay que apoyarlos dice Kika Cordero Angélica Reyes autoridades cobardes deben de acudir pues ya dijo el titular de tránsito municipal que tuvo contacto con Movilidad de Estado y que le dijeron que ellos no tienen intenciones ni de acercarse a ver dice Dalia agarra una manifestación todos los bayartenses al no subirse a los taxis dice Alberto me imagino Becerra ¿por qué no sacan placas federales en vez de servicio particular? no es tan fácil no es de ir a la Secretaría de Movilidad a decir quiero placas federales para servicio de transporte se tiene que trabajar al respecto y es lo que no han terminado de hacer ni los legisladores ni tampoco la Secretaría de Movilidad pues aquí continuamos en la manifestación invito a las más de 200 personas que tenemos en vivo a que compartan la misma a que le den el botón de compartir para llegar a la mayor cantidad de gente posible no les cuesta nada y nos estarán ayudando a informar a la mayor cantidad de gente posible tengo mensajes incluso en mi número personal no los puedo leer a las personas que me están mandando mensaje en mi número personal háganlo a través de esta transmisión en vivo porque no puedo leerlos en este momento Antonio dice cierre total así como los camiones lo hacen eso también ya estaría perjudicando a mucha gente no creo que sea lo más conveniente tenemos aquí a la patrulla TP10 de la policía vial y tenemos acá uno de los autos híbridos también de la secretaría de movilidad están completamente detenidos porque los socios conductores no los quieren dejar pasar Isadora cierren todo de una vez no creo que sea lo más prudente sinceramente no creo que sea lo más prudente porque entonces se echarían a la gente encima voy a finalizar la transmisión continuaremos acá creo que va a ser la última transmisión al respecto porque ya nos dejaron claro las autoridades estatales que no se van a acercar a este punto pero en caso de que ocurra algo relevante estaremos nuevamente completamente en vivo ofrezco una disculpa por las diversas transmisiones que se han realizado hasta el momento sé que han sido muchas sé que ha sido pesado estar al día pero pues es la labor informativa eso será algo relevante tenemos que informarlo completamente en vivo estaremos por acá para darles todos los detalles en www.valletaindependiente.com y en notiespacio.pb soy Milton Colmenares y pues estaremos informándoles de manera puntual en los próximos minutos ¡Gracias!